Continúa la desbandada a los partidos políticos y en esta ocasión son cuatro los presidentes municipales que se adhieren a Morena. Dos perredistas, un panista y un independiente apuestan por la transformación del país y el proyecto de nación. El delegado de Morena en Michoacán, Sergio Pimentel Mendoza, refirió que para Año Nuevo se darán más sorpresas y que por el momento son un total de cinco alcaldes que han tomado la decisión de formar parte del partido Guinda y existen otros tantos que se unirán en próximos días. Les ofrecemos lo que les ofrecemos a todos en las calles. Vengan y trabajen con nosotros para construir un mejor país por nuestros hijos. Nada más. En su oportunidad, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya, indicó que todos aquellos actores políticos interesados en pertenecer al cambio de la Cuarta Transformación son bienvenidos y agregó que se trabajará a favor de los municipios desde el Congreso local y suplayó. Tendremos solidaridad con nuestros presidentes municipales. Los alcaldes que este viernes se presentaron y colocaron el chaleco oficial de Morena Son, del PRD, Mirna Violeta Acosta Atena de Copándaro y Jesús Amudio Hernández de Sináparo, del PAN, Fernando Alvarado Rangel de Cuitseo y el independiente Héctor Daniel Aranda Pérez de Tanuato. Ellos se unen a Salvador Tapia Hernández, quien ganó por el PANAL en Tlalpujáguar. ¡Gracias!